Aventuras en la jungla, salón de eventos infantiles, vení a festejar con tus seres queridos, único cumple por turno. Bienvenidos amantes del futsal, hoy soy La Caramelo con Mauro Escusolín y Eduardo Brambira quien les habla. Les traemos el partido entre las locales Cop B y Universidad Masa. Por la primera ronda de la Copa Mendoza, primera vez que se disputará esta competencia para las chicas, fue favorable para las de la Universidad Masa que se lo llevaron por 6 a 5. El primer tiempo había terminado más parejo y finalizó un frenético primer tiempo por 3 a 3. Ya el segundo las chicas de cementista que se han mudado a la universidad, sacaron la chapa y la experiencia y supieron revertir el resultado y avanzan a la siguiente instancia de esta Copa. ¡Suscríbete! en algún traidor, pero en tu alma vas a creer, aunque en ayer vas a creer, lista está, donde llegará, no se espera el mundo afuera, sabe a dónde va, sabe de dónde. ¡Sigue!!! ¡Vamosheaded, plainos! ¡Vamosheaded, plainos! ¡Va un huracón! No hay más deseada Quiera que yo haga tus piernas Ya no escucho gritar Nada me va tanto placer ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Loop! ¡Muy bien! ¡Gracias! Sabe a donde va, sabe a donde va, cuando la luz ya se apaga, te hace este blanco en el país. Tengo de correr, desesperar por salir. Dale, dale, dale. 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 Sabe a donde va, sabe a donde va. Ah, 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 ah. Van a hablar, a quererte vas a amar, salvaditos de ocasión. Vividores, diners, amores y también algún traidor. Pero tu alma vas a creer, aunque la hierba vas a creer. La vida está, la onda llegará, no se espera el mundo afuera. Sabe a donde va, sabe a donde va, sabe a donde va. Ah, 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 ah. La vida está, la onda no es crucial, que era que llevara tanto bien. Ya no escucho gritar, nada me va dando placer. ¡Eeeeh! ¡Ahhh! ¡Sabe de dónde va! ¡Sabe de dónde va! ¡Ahhh! 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 Cuando las luchas ya se apan Aventuras en la jungla, salón de eventos infantiles, vení a festejar con tus seres queridos, único cumple por turma. Sabíamos que no iba a ser un partido fácil, si bien la masa es un equipo que se ha formado ahora, son chicas que vienen con otro rodaje, chicas que han sido campeonas y bueno, sabíamos lo que nos enfrentamos, pero bueno, dimos batata de todas maneras. Partido difícil, la cancha complicada, nosotros tenemos una cancha bastante enorme y bueno, estamos acostumbrados a esa cancha y venir a esta es como difícil rotar, difícil, la marca está muy junta, difícil partir al arco, el arco está muy cerrado, pero por suerte pudimos conseguir la victoria, porque tenemos un buen equipo, tenemos un buen técnico que plantea muy buenos partidos y bueno, por suerte tuvimos el tributo. Este nuevo equipo que ha comenzado hace poco, ¿cómo lo vieron? Muy bien, entrenando mucho, sabemos que es difícil, ¿no? Entrar en un juego de salas, es complicado, pero bueno, de a poquito vamos aprendiendo y poniéndole mucha actitud, muchas ganas al entrenamiento y así lo vamos llevando. Rival totalmente nuevo, no se conocía, creo que hasta, jugadora nada más, y en la semana estuvimos practicando más que nada entre nosotras, la salida de presión, si nos venían a presionar, al ser el calcio chica, nos imaginábamos que no iban a presionar, y salía de presión a ellas. Al pasar el tiempo, al pasar el partido, nos dimos cuenta que podíamos entrar por el medio, y ese fue nuestro fuerte, entrar por el medio y tratar de pegar cualquier trago a la cancha. ¿El grupo cómo se formó? ¿Ya se tenía pensado desde antes o se formó acá en el club? Sí, el grupo es un grupo de amigas que viene de antes, son chicas policía, entonces se fue formando, el equipo sí jugaban antes las policías juntas, y se hizo todo un rejunte, y bueno, y otras que somos civiles también. ¿Cuál es el objetivo de la universidad? Bueno, ahora fue Copa Mendoza, pero me imagino que van por los dos, van por los dos. Y sería lo mejor, la Copa Mendoza, más que nada, para aprovechar, para afianzarnos, para tener la posibilidad de medirnos con el equipo de la A, para ver cómo estamos, para saber si estamos a nivel o no. Y al nivel local, es tratar de jugar partido a partido, como si fuera una final, dar lo mejor y tratar de dar lo máximo. Y si se puede ascender, sería la gloria, pero por ahora, partido a partido. Partido a partido, o sea, a todos nos gustaría salir campeón, pero el objetivo es paso a paso, ir enfrentando todos los sábados, cada equipo, y bueno, y dar lo mejor que... ¿Cuáles fueron algunos de los factores que, bueno, llevaron a varias chicas que venían siendo pentacampeonas en cementista, y se fueron a jugar a la segunda división, y un nuevo desafío? Sí, igual, un nuevo desafío, qué sé yo, yo en mi parte, yo lo vi más que nada para crecer, no, por estar en una baja categoría, no significa que vaya a retroceder, sino que tengo un técnico que es arquera, y me tengo la posibilidad de entrenar, de desarrollarme también como arquera, y la chica, bueno, no tengo idea, pero sé que apostaron bien, no creo que me voy a decir.